A todo esto el gobierno nacional ya puso en marcha la construcción de viviendas y el fortalecimiento de una unidad habitacional como es Barrio de Liot, con playones deportivos y otros servicios. Es una inversión de 45 millones de pesos. Llegaron 10 ya para los primeros trabajos. Bueno, se realizó el primer desembolso por parte del Ministerio del Interior de la Nación de los primeros 10 millones de pesos de lo que va a ser el total de 45 para el programa de hábitat de Barrio de Liot. Esto es Felipe Moré, Boulevard Seguí, las vías del ferrocarril, aproximadamente 5 o 6 cuadras hacia el sur. Es una zona en donde hoy hay muchas calles que no están abiertas porque hay familias habitando sobre la traza. No hay pavimento, o sea que se va a realizar el pavimento. Primero la relocalización de las familias, ahí también interviene el gobierno provincial con la construcción de las viviendas. Después se van a abrir las calles, se va a hacer el pavimento definitivo, el cordón cuneta, la iluminación. Muchas de estas casas tienen conexiones clandestinas de luz, se va a hacer la conexión definitiva y además la conexión de agua. Más equipamiento social que tiene que ver con playones deportivos y otro tipo de construcciones integradoras. ¿Se estima cuántos habitantes puede favorecer todo este tipo de obras? Son 19 manzanas, 630 familias, 22 viviendas nuevas y este es, bueno, uno de los ya cuatro proyectos de hábitat que se están llevando en la ciudad de Rosario en conjunto entre Nación y Municipio. Villa Moreno, el otro día se inauguró el polideportivo, y Tatí y Cerámica que venían de la gestión anterior y han tenido una continuidad durante este gobierno. Este nuevo de Deliot, las 630 viviendas de zona cero, la continuidad del barrio Toa, que en su momento se hizo a través de la operadora de señores compartidos y afortunadamente, más allá de todo lo que pasó, se están terminando.